Venimos a gozar, venimos a tocar, venimos a gozar, venimos a tocar, venimos a gozar, venimos a tocar Eso es para la gente que baila bonito, si señor, atrévete a bailar algo raro, atrévete a escuchar Buena música cuando ve Venimos a gozar, venimos a tocar, venimos a gozar Y todo el mundo a bailar Venimos a gozar, venimos a tocar, venimos a gozar, venimos a tocar, venimos a gozar Luces Venimos a tocar, venimos a bailar, venimos a bailar y ahora vamos a sonar ¡Vamos a bailar, dice! ¡Ve, si exponte el tema de ¡Ay, de te necesito! ¡Ahorita la buscamos! ¡Echa de sabor! ¡Vimos con sabor! ¡Rómpelo, Don Fer! ¡Esa es la gente que baila bonito, eh! ¡La estamos buscando! ¡No le pegues, papá! ¡No, no, no! ¡Fúsquica! ¡Que lo vas a romper! ¡Echale, chay, ná! ¡No, no, no! ¡No le pegues, papá! ¡Ay, papá, ya no me pegues! ¡No, no, que lo vas a romper! ¡Rómpelo! ¡Ahora viene lo que me gusta! ¡Vale, manchito de la salsa! ¡Escucha eso, papi, ya! ¡Ya, pa' que déjense pedir la cumbiamba! ¡Para el rey de los siete, chiles! ¡Rómpalo, Don Fer! ¡Ya llegó Anita, la que baila solita! ¡Toda la gente de Casa Ruiz! ¡En el timbán! ¡Talonas que se paran solas! ¡Sobras bien caro, bebé! ¡Y barito! ¡Ay! ¡Pasito, gordo! ¡Venga, los simoles! ¡Para el Benji, que le gusta la de camarón! ¡Camaroncito en su jugo! ¡Era el timbán! ¡Nómese su nombre, carnal! ¡Para el Benji, que es 100% el sonido al némesis! ¡No se me confundan, papi! ¡Échale, piernas! ¡Para el piernas de la quitotole! ¡Échale, tesoro! ¡Para mi canal de Nareza le gusta la buena música, eh! ¡El cariño se cerró! ¡Y regresa el colombianito! ¡Soy Gutiérrez! ¡La música mexicana hoy! ¡Me regresa, me regresa! ¡Qué bonito de este programa, sí señor! ¡Y bueno! ¡Hoy únicamente queremos informarles que tenemos 30 minutos únicamente para despedirlos! ¡Llegaste tarde, mi rey! ¡Nuestro contacto estaba hasta la una, pero nos vamos a recorrer únicamente 30 minutos para reponer un poquito el tiempo por la lluvia! ¡Y bueno! ¡Queremos que en esos 30 minutos bailes, goces y te diviertas! ¡Si te quedas con ganas, pues mañana nos vemos allá! ¡Allá en las canchas de Saniqui! Y bueno, pues vamos a recordar una salsa y yo sé que esa salsa todo el mundo la va a bailar Hoy que está mi canal de Chícharo y me vienen tantos y tantos recuerdos con este tema cuando mi canal de Chícharo nos llevaba a tocar aquí un costadito al polvorín nos trajo por primera vez hace bastantes años la neta es que sí, pero todavía me acuerdo ¡Suscríbete al polvorín! de aquellos grandes bailes donde él me trajo a tocar sí, que sí, lo recuerdo con la familia de Angie ¡Cuántos ayeres, compadre! Con este tema, el Benji se va a bajar los chones porque también se va a acordar cuando era un chiquillo y tocamos en el Benji Fest aquellos años Con este tema, mi canal El Piernas va a bailar y lo va a gozar y yo sé que usted va a recordar este bonito tema para mi rayito Mañana nos vemos, Zapito, siguiendo el tour de la Nemesisanía ¡Vamos a bailar y vamos a recordar este tema, sí señor! Para que usted lo goce, lo disfrute ¡Enlace al programa!